Nosotros somos Barco de Tarsis, nuestro género rock alternativo. Somos la banda número 2 en la batalla de las bandas Pepsi. ¡Apóyanos! Hola amigos, nosotros somos Triponia. Somos la banda número 4 de la batalla de las bandas Pepsi. ¡Apóyanos! Apoya a tu favorita en la batalla de las bandas 4 de Pepsi. Enviando por mensajito el número de la banda al 8080 desde tu celular Tigo y participa en el sorteo semanal de 5 mil lempiras y de muchas recargas gratis. Pepsi. ¡Refresca tu mundo!